Mi desafío es que todos los niños y niñas de Aysén tengan acceso a la música. Soy Patricia Araya Bilbao, profesora de música y directora de la unidad de orquestas escolares de Aysén. Do azul, verde re, subimos un piso amarillo en mi. Yo diseñé un programa de educación musical enfocado en las orquestas escolares que tiene relación con el aprendizaje instrumental de pre-kíndere en adelante. Fue diseñado poniendo atención más bien en cómo disfrutamos aprender música, cómo podemos trabajar la música con otros. Partí aquí en la escuela Aysén creando la primera orquesta escolar. Se implementó en 11 establecimientos distintos y ahora dirijo también esas 11 orquestas escolares. Yo los veo y digo, wow, son realmente unos genios. Para mí ha sido un honor estar en violín porque he aprendido mucho a tocar este instrumento. Me gusta mucho poder tener el honor de ser esa persona y que despierta en ellos esta pasión por la música. He podido realizar una verdadera revolución musical en Aysén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!